Esperar mis ganas, mi placa, mi placa para demostrar que Los que no dan cara a distancia quieren controlarme Sabio consejo que somos del viento Exento de lo que ellos quieren Dame esa droga que anestesia a mi persona ¿Quién funciona? Esta caleta que revuelve tu tacita en aurona Piensas mal Me droga con la música, anestesia pública Sin importarnos como vamos a quedar Se aporta a diario y se consume con vocablo ordinario Es necesario consumir toda esta mierda Estás obligado Nos ofrece lo que siempre dejamos en la mesa Si no entiendes por qué la buena mierda no te interesa No se vaya a descajar en un club Eso de llevar al pensar De gastarme en un relato real si nada queda Desahogo las llagas, cosa a minuto Entiende que gracias a esto permanezco neutro balanceando mi futuro No se mamá, la droga la cosa, testigo de cuando escribo Si entiende lo que digo en cada acto que describo yo mismo lo vivo Déjame tranquilo que un subiendo se vino Que gracias a él, más de una vez fui feliz contigo Usted mamá hace un desahogo mezcado por donde camino Si no me crees, ven pa' acá, observa lo gris, el pasaje es tóxico, te lo describo Confío en mi maima Es la única en cumplir los momentos clave Cuando la mierda yo piso Desahogo, a mi mano se lo dejo todo Comparte el lugar con mi vivencia y mi modo de actuar Quiero dejar en claro que en primer lugar viene el rap, segundo también, después todo lo demás Si las piezas del pool se juntan, si todos se comportan, repartimos la torta Si al mago le resulta el truco, muchos ae, las bajo la manga, el plan C, del plan Klae Si al público le molesta, mi rap, porque le da cosas que pensar Cámbianse de rumbo, aléjate de esta Porque esta mierda sin censura no da tregua Todo el mensaje es subliminal, no hay que pensar, ni detenerse pues, ves Ni locura, ni desquicio, solo existe estrés La pieza clave que mueve todo el ajetrés La virtud anexa que en gran colapso bien se ve Si brotas solo como el agua por mis poros El segundo se hace oro por la inspiración de un porro Corro hacia el precipicio donde se termina todo lodo Va cubriendo enigmas que derribo con mis codos Soporta la rabia que en el cuaderno se hace ver No te hablo de gobiernos que te roban hasta la piel Ni corrupción, ni opresión, ni la destrucción Ni de penas de vida o muertes por depresión Soporta la rabia que en la baria que en el cuaderno se ha empujado Su soporto el brazo delanudio, no hay que pensar Fuertes por depresión, no hay que pensar, ni tres Con ladistroa opciona todo lodo y no hay que pensar Yo pa' el baile hago el paróximo y ni tengo